La historia se repite. En el norte del Cauca, una vez más, son asesinados dos indígenas en medio de la lucha por el derecho a la tierra usurpada por grandes ingenios de caña de azúcar a los pueblos originarios. El 12 y 13 de agosto, en la finca Quebrada Seca, ubicada en el municipio de Corinto, en medio de gases lacrimógenos, munición recalzada, bombas aturdidoras y balas de plomo, fueron asesinados el comunero Joel Rivera y el comunicador indígena de la emisora Nación Nasa, Abelardo Liscoetía. Otros miembros de la comunidad fueron heridos, entre ellos Julio Tumbo y Leonidas Perdomo, quienes también recibieron en sus cuerpos los proyectiles del ejército. Los hechos se presentaron en los predios recuperados a pulso por las comunidades indígenas en su denominado ejercicio de liberación de la madre tierra, el cual está en desarrollo como mandato de los pueblos desde el año 2005 con la ocupación de la finca La Emperatriz, una y otra vez ocupada y desalojada por tropas del ejército y el ESMAT. Años de lucha por la tierra en los cuales los indígenas han logrado ocupar otras siete fincas en territorio plano, el ideal para la agricultura y casi todas dedicadas al monocultivo de la caña de azúcar. Hay que recordar que los pueblos indígenas fueron confinados a los terrenos de alta pendiente, de difícil siembra y poco fértiles. Cansados del histórico incumplimiento de los múltiples acuerdos firmados con el gobierno nacional y gremios económicos y que cuentan con actas desde el año 1984 para la devolución de las tierras ancestrales, los pueblos indígenas optaron por recuperarlas por vías de hecho, ingresando a los ingenios cañeros, tumbando la caña en ellos sembrada para construir viviendas y sembrar alimentos, y así volver a recuperar la vida en los territorios. La respuesta de los gobiernos de turno, como siempre, es estar al servicio de los grandes terratenientes. Por ellos, y en defensa de sus intereses, envían al ESMAD, así como al Ejército y la Policía, para desalojar a las comunidades. Además, avalan la participación y apoyo de la seguridad privada de los ingenios cañeros en los operativos. En los operativos del 12 y 13 de agosto, la orden para el violento desalojo fue emitida por la alcaldesa municipal de Corinto, Marta Cecilia Velasco Guzmán. Este tipo de respuesta, basada en la represión, en vez de dar cumplimiento a los acuerdos firmados con los pueblos indígenas para la devolución de sus tierras, ha dejado en el curso de varios años numerosas víctimas fatales. Entre ellas, Pedro Pascué, 2006, Lorenzo Largos y Belisario Camayo, 2007, Taurino Ramos, 2008, Guillermo Pavi Ramos, 2015, Javier Oteca y Daniel Felipe Castro, 2017, Freddy Julián Condadagua, 2018, Jefferson Escuetroches, 2019, y los mencionados, Abelardo Liss y Joel Rivera, en el actual año. Las personas heridas se cuentan por decenas. Vale la pena enfatizar que en los últimos tres años han sido asesinados en el departamento del Cauca y en pleno ejercicio de su labor, tres comunicadores indígenas. En el 2017 fue impactada por un proyectil de carga múltiple accionado por un agente del ESMAD de la Policía Nacional, la comunicadora Efigenia Vázquez, mientras ejercía como periodista comunitaria en el municipio de Puracé. En el 2018 fue asesinado Eider Arley Campurtado en el resguardo indígena de Piollá, municipio de Caldono, por disidencias de las FARC y en este año Abelardo Liss en Corinto, asesinado por el Ejército Nacional. Para legitimar las muertes de los indígenas, el actuar del Ejército y la Policía repite una y otra vez el mismo libreto. Inculpar a los indígenas a través de los medios de comunicación por lo sucedido. Asegurar que las tropas del gobierno fueron hostigadas por grupos armados, inculpando y difamando a los indígenas y a su organización. Libreto repetido en Corinto por las unidades del Batallón de Alta Montaña número 8, quienes afirmaron que los hechos se presentaron en medio de un enfrentamiento contra la columna móvil Dagoberto Ramos de las FARC. Rechazar el comunicado que saca el Ejército colombiano el día de ayer, donde justifica que la Dagoberto Ramos estaba disparando y por lo tanto ellos respondieron. Y que es una de las justificaciones que hoy se materializa asesinando al compañero liberador de la Madre Tierra y al comunicador indígena que estaba cubriendo los hechos en el momento para registrar las actuaciones de la Fuerza Pública. Vale la pena recordar que en octubre de 2019 integrantes de este batallón torturaron y asesinaron en estado de total indefensión al comunero indígena Floweryain Trompeta Pavi y señalaron y amenazaron al comunero indígena Duber Efraín Trompeta Pavi. Así quedó denunciado por la Red de Derechos Humanos del suroccidente colombiano Francisco Isaías Cifuentes y la Red Nacional de Garantías y Derechos Humanos de la Coordinadora Social y Política Marcha Patriótica. Estos sistemáticos ataques contra los pueblos indígenas no van solamente en contra de las reclamaciones legítimas de sus derechos territoriales, sino también en contra de su supervivencia como pueblos originarios. En este caso, como pueblo Nasa, reconocidos en riesgo de exterminio físico y cultural por la sentencia T-025 de 2004 y el auto 004 de 2009. Ningún gobierno puede estar al servicio de los terratenientes ni debe instrumentalizar a la fuerza pública para negar constantemente los derechos fundamentales a la vida y al territorio. La persistente violación de los derechos históricos de los pueblos, así como la constante violación de los derechos humanos, no puede quedar impune. Hay que guardar memoria de las víctimas, así como de los gobiernos que las han causado, para que este tipo de sucesos no continúen repitiéndose y para que los justos reclamos de quienes padecen el ejercicio del poder de minorías que persisten en Colombia se haga realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!